¡Suscríbete al canal! 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 ya le vamos a empezar a poner la verdura le voy a poner Norcisa, a mi me gusta también con Norcisa para que quede un poquito más de sabor un poquito más de sabor Norcisa Norcisa de pollo de la marca que ustedes quieran también, ese es al gusto de todos y le vamos a poner los pedazos de los pedazos de de repollo bueno, yo los conozco repollo estos no se porten tan grandotes para que porque como se hacen aguaditos con el con el caldito entonces estos son pedazos grandes se le ponen las papas también lo agarro con las manos porque ya tengo mis manos bien lavadas, es lo primero que hago antes de empezar a cocinar entonces también igual las papas también casi yo nada más las las pongo así para que no se deshagan tan feo y así en el platito puedo servir una papa puedo servir un elote repollo el repollo me encanta tiene un sabor bien rico así cocido y ya nada más vamos a tapar y vamos a esperar a que se a que se coce este video está en penas de 3 minutos el del pollo nomás es 3 minutos y ya está todo pues el caldo ya estuvo ya le vamos a apagar ahorita porque ya ya estuvo entonces ahorita ya no lo vamos a comer porque ya tengo mucha hambre este es opcional si ustedes le quieren poner arrocito le vamos a poner poquito arrocito al caldito este es para para Víctor a Víctor le gusta con arroz entonces miren que momento se cayó el arroz les recomiendo una arrocera de estas porque son muy prácticas este caldito a Víctor le gustan los garbanzos entonces va a llevar garbanzos elote quieres no un elote papa porque a Víctor le gusta la papa la papa y el el repollo la col con su cebolla chile manzano y limón y listo para saborear y 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